Un gato del fogón, padón, germín, guitarra y bandoneón, combo y violín, durito y soñador como el Crespín, santiagueño, replicador, como que no bailarlo con el corazón, de esa labina voy a su mamá, levantando, volvarela, en mis zapatillas me lo changuito y baila, me voy a chinitear pa'l carnaval, un gato pechador, santiagueño, bendito mañero y querentón, sencillo como son mis paisanos, pa' guitarrear y festejar, yo soy como el cachillo y la María Luisa, soy dulce pa'l querer como el pistol, de mi pagón, pica el amor, igual que la usa pluca, ay, ráscamelo, voy a serenatear con el fujca. Otra vez ya no me miras, otra vez te has alejado, que serán tus pensamientos, sabrá Dios que habrá pasado, otra vez quedó a la espera, otra vez te has olvidado, que tendrán esos caprichos, porque ya no nos amamos, posiblemente encontraste, ese que nunca ha llegado, ese que en mí no veías, eso que no es un pecado, posiblemente la vida, te entregue otro amor a cambio, pero no con la ternura, que tantas veces te he dado. Otra vez quedó a la espera, otra vez te has olvidado, que tendrán esos caprichos, porque ya no nos amamos, posiblemente encontraste, ese que nunca ha llegado, ese que en mí no veías, eso que no es un pecado, posiblemente la vida, te entregue otro amor a cambio, pero no con la ternura, que tantas veces te he dado. Pero no con la ternura, que tantas veces te he dado. ¡Vamos! Viento de plaja y barro son las revitas y viento Es quinto para el verano, caliente para el invierno Allí pasaban los días desde niño muy contento Según me cuenta mi mamá de cuna un jantre de tiento Mientras mis padres cuidaban la majada en medio del monte Me acostaban en carona debajo de los ancochis Tanto sacrificio de años tejiendo historias de vida Dichoso me sentiré si muero en puesto de herida Y se viene la segunda Viento Bautizado con las guitarras que en el rancho se escuchaba Y el quichua de los mayores que me iban nutriendo el alma Música 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 Música